Música Me han cantado a Veracruz, a Jalisco y a Maripaz Con gusto dejando el amo, que tiene cosa bonita Música Música Esta vida es lo más lindo de saborear Música 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 Me han cantado a Veracruz, a Jalisco y a Maripaz Con gusto dejando el amo, que tiene cosa bonita Me han cantado a Veracruz, a Jalisco y a Maripaz Con gusto dejando el amo, que tiene cosa bonita Música